Me enviaron un tanque de agua hasta mi casa. Hoy como todas las mañanas me he despertado y todos, el agua se está secando, agárrense en todo lo que puedan. Y me he quitoneado bañadores con mis hermanos, pero para mi sorpresa me ha llegado un tanque, sí, justo a tiempo, un tanque. Me ha llegado con esta carta, dice, querida Albertina, de parte de CGA, expertos en obra fina, te hacemos llegar este presente de un tanque. Un tanque de agua de 500 litros porque somos tus seguidores, gracias. Gracias, vimos uno de tus videos que escasea el agua por tu zona. Espero que sea de gran utilidad, muchas gracias, gracias a ustedes. Aquí está, 15 años de garantía, dice, y 90 años de vida. Insisto, este tanque va a tener más años de vida que yo. Muchas gracias, empresa CGA por ese detalle, muchas gracias, de verdad que me hacía falta un tanque. Justo, justo estamos en épocas de dónde va a empezar a secar más porque estamos entrando a la época o al tiempo de sequía. Y no está nuestro tanque, ahí está mi sillita, ahí me estaba subiendo porque soy muy enana y no alcanzaba. Y está llenando, no hay mucha agua ahorita, también poquito está saliendo, pero igual va a llenar yo creo, hasta donde dé. Gracias a la empresa CGA por este obsequio, de verdad que me va a servir muchísimo para guardar mi agüita. Mi papá antes ha comprado un tanque negrito y ese tanque negro lo malo es que cuando, como le dejamos nosotros aquí afuera al aire libre, es que no entra a la casa pues gran son. El sol le llegaba y... ¡Ay! Este gallo, le va a hacer caldo. El sol le llegaba y como le llegaba el sol empezaba el agua mismo, el tanque, no sé qué era, pero olía medio a goma quemadita. Y este le hemos dejado todo el día, ya hemos hecho la prueba, le hemos dejado todo el día y no, no huele nada, más bien riquito. Y chalito está, me va a servir harta de verdad este tanque, lo recomiendo. Y lo bueno de este tanque, lo que me han dicho es que, no sé si a ustedes les ha pasado, yo al menos guardo en tacho para cocinar todo, ¿no? Y en el tacho cuando, después de una semana o no sé cuantos días, ya se empieza a hacer tipo babita en su potito, por ahí, por sus bordes. Y dicen que en este tanque no cambia el olor, nada, o sea, sigue como si estuviera sacando agua de la pila. No, como va a tener más años de vida que yo, entonces le voy a heredar a mis hijos. Ahora sí, ya no va a tener pretextos para no bañarme, porque, digo, ay qué bien. Tengo un buen tanque, está chalita, y muchas gracias a la empresa Sigea por ese detalle, muchas gracias, está muy chalita, está chala, chala. Ya le he llenado de agua, les voy a mostrar. Bueno, no ha llenado hasta ahí nomás, miren, es muy bonito, se ve como una piscina, me voy a bañar. Mentira. Se va a secar el agua. No, hasta ahí más, ya tenemos. No, 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 no.